Te he fallado muchas veces, pero nunca como hoy Me merezco tu adiós De repente hoy no me quieres Y yo te doy la razón Soy culpable mi amor Perdóname, perdóname Perdónalo Que me quise hacerte dar amor Perdóname, perdóname Si tú cruzas esa puerta No desmarche atrás Te lo pido ya Si tú cruzas esa puerta Ya no me quieras más Sé que no me puedes perdonar, baby Sé que no es fácil perdonar Aunque lo quieras intentar El dolor aumenta más No me lo puedes tú negar Sé que no es fácil perdonar Aunque lo quieras intentar El dolor aumenta más No me lo puedes tú negar Perdóname, perdóname Mi bendición se te da Perdóname, perdóname Te olvidaré Pero cuando yo no sé Pero tengo fe que yo lo haré Me resignaré Aunque no sé si podré Otro amor buscaré Pues a ti no puedo Pues ya te defraudé Te olvidaré Te he fallado muchas veces Pero nunca como hoy Merezco tu adiós De repente hoy no me quieres Y yo te doy la razón Soy culpable de mi amor Originalidad Y yo te doy la razón Y yo te doy la razón Predicador No te doy la razón ¡Graciasis! No te doy la razón